Nosotros nos tenemos que joder corazón Por locos, por ingenuos, por prestar el carnet Por negociar las reglas de la revolución Por cobrar en paga a Dios cuando Dios quiebra Nosotros nos tenemos que matar corazón Por necios, porque sí, por aprender a perder Por no llevar campera cuando afuera cambió Por tararear la canción con la que nos entierra Nosotros nos tenemos que reír corazón Por feos, por ilusos, por borrar el cassette Por desechar la caja junto con el manual Por no aprender a bailar y por quemar el mantel Nosotros nos tenemos que extinguir corazón Por freaks, por desclasados, por firmar silen Por ver que está vencido siempre por la mitad Y por salir a comprar junto cuando hay que vender Nosotros nos tenemos que olvidar corazón Por vagos, por hablar hasta enfriar el café Por explicar mil veces lo que ya no es así Por implantarnos un chip y por tratarnos de usted Nosotros nos tenemos que cantar corazón Por levantar el tubo a la prima en soledad Por recortar y pegar caras de la para ti Nosotros nos tenemos que esconder corazón Por lentos, por enfermos, por matar al rey Por tropezar mil veces con el mismo escalón Por no prestar atención cuando anunciaban el tren Nosotros nos tenemos que comer el tren Nosotros nos tenemos que comer el garrón Por raros, por voludos, por soñar y apostar Por entender la moda cuando ya terminó Por insolventes y por buscar la otra mitad Nosotros nos tenemos que rendir corazón Por obses, por insolventes, por volcar el fernet Por dar vergüenza ajena, por contar el final Y por quererle sacar focos al atardecer Nosotros nos tenemos que inmolar corazón Por pocos, por apatria, por hablar del telón Por ser esclavos de lo que se pudo decir Por no animarse a aplaudir cuando aterriza el avión Nosotros nos tenemos que furtir corazón Por hippie, por tornudos, por pagar alquiler Por no aprender a registrar las puntas ideas Por empezar las peleas y por morir de pie Nosotros nos tenemos que entregar corazón Por extra, por quemado, por cambiar el pasado Por caminar en círculos desde el primer paso Por asustar al payaso y por seguir el papel La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Gracias!